La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en el interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos sencillamente dar nuestro aporte para que tú y yo podamos caminar rumbo al cielo. Hoy, queridos hermanos, en este tiempo de cuaresma que va avanzando y que nos va dando los implementos, las herramientas necesarias para realmente prepararnos al triduo pascual, nos invita especialmente a no tenernos por buenos por encima de los demás. Jesús, en el Evangelio de hoy, dice una parábola sobre aquellos que se tenían por buenos pero despreciaban a los demás. Y ya la escuchamos. ¿Y quieres una reflexión concreta? Te la voy a dar. Ni pagando el diezmo de todas tus ganancias, te vas a ganar el cielo si desprecias siquiera a uno solo. Ahí tienes, hermano. No se trata de creernos del grupo de los buenos, porque nosotros somos los cristianos, somos los católicos, somos los que tenemos fe, somos los que vamos a misa, somos los que oramos, rezamos el rosario, rezamos la coronilla, la divina misericordia, escuchamos todos los programas de Radio Natividad. Hermanos, si desprecias a uno solo, porque no es de los tuyos, entonces no te vas a ganar el cielo, no vas a salir con tus pecados perdonados, ni porque te confieses todos los días. La única forma es que dejes de enaltecerte y ayudes a otros a enaltecerse, a crecer, a superarse, a compartir la fe, a transformar la vida de los otros. De lo contrario, corres el riesgo de ser una persona dura de corazón. Y creo que tenemos bastantes de ese tipo. Por eso, el reto cuaresmal de hoy es ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién? ¡Y ayúdalo! Porque ese es el diezmo que Dios quiere. Esa es la cuota de amor y de misericordia que el Señor nos pide cada día. Hacer el bien. El resto vendrá por añadidura. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.